¡Eso! El nivel de Bogotá en este momento creo que es el mejor del país, somos actuales tricampeones, todos los campeonatos los hemos ganado siendo invictos, entonces creo que el nivel hoy por hoy del baloncesto en silla de ruedas de Bogotá es el más alto a nivel nacional. Mi posición es alero, pues es derecho izquierdo, mi trabajo es ayudar que los de puntaje altos entren más fácil a la zona para encesar, con mis compañeros es muy buena, yo diría que excelente, somos una familia unida, siempre estamos en ayudarnos uno en el otro, pues eso sería lo más importante. Pues llevo practicando el baloncesto a promedio de ocho años, llevo cinco años con la selección Bogotá y toda la vida me ha apasionado el deporte, yo era practicante de fútbol de sala y jugaba fútbol profesional con apuesta Monserrate, me ocurrió el accidente y pues vi en el baloncesto una viabilidad para seguir haciendo el deporte. Pues aquí en los entrenamientos en el momento estamos haciendo mucho cardio y resistencia y terapia de terabanes para fortalecer fibra muscular. Esta selección se escoge de acuerdo a algunos parámetros, de acuerdo a su discapacidad, porque pues obviamente tenemos que tener de varias discapacidades y de varias clasificaciones para conformar un buen grupo, asimismo pues bueno, teniendo en cuenta algunos parámetros, algunas estadísticas que se manejan con cada uno de ellos. Mi silla pues es una silla especial para baloncesto, hay de diferentes disciplinas y según la disciplina es la silla. La de nosotros viene con tres breaks y viene a una inclinación a 40 grados para poder hacer el giro más rápido y poderse uno desplazar más veloz en la cancha. En la cancha, bueno, como te he contado, son cuatro horas diarias que el entrenador ya dispone que se llama hacer tácticas o resistencia, ya eso ya lo dispone el entrenador. Bueno, los propósitos es seguir manteniendo el equipo, seguir siendo hoy por hoy los mejores a nivel nacional, tener el grupo más compacto posible que se pueda tener y bueno, mantener el grupo y que algunos puedan ser llamados a hacer selección Colombia.